Pues si ya estoy aquí otra vez, yo creo que mis televidentes me van a odiar un poquito Juan. ¿Por qué, Susana? Porque ya estoy muy vista. ¿Cómo estás, Juan? Bien, muy bien, muchas gracias. Aquí sufriendo un poco con el tráfico. No, hombre, yo les decía hace rato, si no tienen a qué venir al centro, si lo pueden evitar. Hoy va a ser un día complicado para el tránsito. Más allá de posiciones, ¿no? Cada quien tiene su opinión. Exacto. La respetamos, pero el tema del tráfico sí nos toca a todos. Sí, bastante y además sí es un proceso, desgraciadamente, de hace mucho tiempo que nunca se ha tenido como un remedio inmediato. No ha ido creciendo. Es parte de una cultura que desgraciadamente nos ha costado mucha inversión, nos ha costado tiempo. Así es. Y además, pues bueno, muchos no entendemos que también es parte del tiempo de los demás, ¿no? Así es, así es. Bueno, pues no vengan al centro si pueden evitar, ¿no? Sí, así es. Yo no sé cómo vamos a salir ahorita. Usen vías alternas. Camina, sí, sí. Caminando podemos salir seguramente. Seguramente sí, así es. Pero bueno, les comento esto porque nuestro invitado del día de hoy que venía con Juan, Martín Vargas. Martín Rivas. Martín Rivas, Martín Rivas Ortega, pues por cuestiones de trabajo que también, es que fue a dar una conferencia a San Luis Potosí. Sí, así es, ayer, ¿no? Entonces, bueno, el asunto también tan lamentable. Y la tormenta y la complicación de la carretera, ¿no? Así es. Entonces, bueno, entre todos estos vericuetos de la vida, se retrasó nuestro invitado y, bueno, pues aquí está Juan. Vamos a aprovechar que está Juan aquí con nosotros y vamos a platicar con él. Y bueno, pensando en inaugurar esta nueva serie. Sí. Ah, ya de plano. Es que es el primer programa, Juan. Sí, sí, sí. Sobre todo, bueno, hoy íbamos a tocar un tema muy especial porque realmente es un tabú, ¿no? Hablar luego a veces de las acciones de las mujeres en los procesos históricos. Todavía, ¿no? Entonces, es tan curioso eso. Sí, sí. Y además, pues bueno, son muy pocas todavía las investigaciones recientes que se han dedicado a rescatar parte del quehacer de las mujeres en estos procesos, ¿no? Y por ello, bueno, a mí sí me gustaría que lo pudiéramos. Exactamente. Sobre todo porque, bueno, él fue quien propuso el tema. Así es. Y no se lo vamos a quitar, ¿verdad? No, 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 no. No vamos a quitarle ese honor. Y además tenía un par de propuestas muy interesantes. Así es, así es. Entonces, creo que lo más caballerosamente rescatable es que podamos... Y yo como lo puedo decir, ramosamente. Sí. Honorablemente podamos hacer. Amablemente. Amablemente es mejor poder guardar este tema hasta que, bueno, podamos contar con... Es una serie todos los miércoles. Aquí vamos a estar con Martín. Exactamente. Así es. Entonces... Pero hay otros temas bien importantes, Juan. Sí. De hecho, apenas el lunes fue el aniversario del Museo de Antropología. ¿49 años? Sí, así es. Así es. Ya el próximo 2014 va a cumplir 50 años. Sus bodas de oro. Sus bodas de oro. Espero que las autoridades que están entrando se pongan a chambear porque ya es un acontecimiento muy interesante. Así es. Y sobre todo hablando del tema de los museos en México, ¿no? En algunos programas de 360 grados hemos tocado ese tema. Así es. Haciendo hincapié incluso pues de visitar a estos espacios pedagógicos porque finalmente entran de un parte de un proceso también educativo. De educación, claro. Y hablamos sobre todo pues bueno de un proceso interesante. Recordamos y lo hemos tocado en ese programa sobre todo que la cuestión del museo es pues un proceso y una temática muy reciente. No es tan antiguo, pero sí podemos jactarnos de tener pues uno de los primeros museos del mundo. Así es. En 1825 es cuando se inaugura el primer museo en Latinoamérica. ¿Cuál fue ese museo? Lo que es ahorita el Museo Nacional de las Culturas, ¿no? Es digamos la sede inicial del Museo Nacional. Sí, claro. Inaugurado por Lucas Alamán, ¿no? Personaje que incluso también ya hemos hablado un poco de él, conservador. Que incluso yo creo que si rescatamos políticamente su quehacer intelectual, sobresaltaría incluso de los panistas actuales. Es un personaje realmente renovador, a pesar de ser de la corriente conservadora, Alamán va a ser un personaje que indudablemente pues también va a tener esa apertura a nuevas propuestas. Dentro de ellas el museo, ¿no? Va a apoyar mucho la cuestión educativa incluso. Digo, la misma instauración de este recinto especial habla por sí misma. Y además, pues bueno, de algunas anécdotas más, ¿no? Hablamos incluso en algún otro programa de cómo pues él rescata los restos de su entrañable amigo que es Agustín de Iturbide. Él los deposita en la Catedral Metropolitana donde todavía se encuentran en la capilla del primer santo mexicano que se llama San Felipe de Jesús. Claro, claro. Y en su testamento estipula que su corazón se ha depositado junto a los restos de su amigo y actualmente se encuentran ahí. Fíjate, qué interesante. Entonces es realmente un personaje que valdría la pena rescatar biográficamente en cuanto a ideas políticas y procesos sociales. Porque finalmente te digo, él instaura el primer museo en Latinoamérica, que es el Museo Nacional, lo que es ahorita la sede del Museo Nacional de las Culturas, en la calle de Moneda. Claro, este gran museo. ¿Ahorita está en remodelación todavía? Así es, está todavía en remodelación. Estamos hablando de una museografía de hace casi 50 años. De hecho, de esta sede parten las colecciones para crear el Museo Nacional de Historia, Castillo Chapultepec, el Museo Nacional de Antropología y también parte de la colección para crear y desarrollar la propuesta del Museo Nacional de Ciencias Naturales, que están también en Chapultepec. En la historia natural. Exactamente. Entonces es un museo que, pues dada sus condiciones de espacio, pues quedó realmente absorto ante la cantidad de información, de objetos, de colecciones y por eso la necesidad de crear estos tres grandes museos. Y en particular el Museo de Antropología, Juan, creo que es un símbolo, un símbolo ya de México. Así es. Un referente. Por supuesto. Sobre todo porque arquitectónicamente se va a insertar en una propuesta de la nueva museografía mexicana. ¿Qué quiero decir con nueva museografía? ¿Qué significa museografía? Pues bueno, la museografía es digamos la técnica expositiva, es las técnicas del diseño, del discurso, la iluminación, los colores, etcétera, etcétera. La disposición de las piezas. Exacto, que se van a apoyar materialmente para crear un discurso. Estamos hablando que en aquellos momentos cuando se crea el primer museo nacional, pues era la exposición del gabinete, de curiosidades, del lugar de refugio de lo exótico. Es decir, tener en gavetas, como en vitrinas, colocar esos objetos sin un orden, sin un discurso que pudiera guiar esa muestra. Pequeñas fichas de objeto, pies de objeto que pudieran indicar no certeramente a qué referían, de dónde provenían, etcétera, etcétera. Por eso la necesidad y el rescate de lugares como estos, porque finalmente a partir de ahí surge la antropología y la historia misma. Claro, y el Museo de Antropología como la antropología de México. Exactamente, porque gracias a estas propuestas, exactamente, muy buena… Ya no, perdón, nos están poniendo aquí un mensajito en nuestro pequeño pizarrón. El calendario azteca del Templo Mayor estuvo primero en el Museo de las Culturas, ahí estuvo. Exactamente. De hecho, antes de situarse en lo que es el museo, estuvo en catedral un tiempo, a un costado. Viendo de frente de catedral, del lado izquierdo, incluso hay una placa que menciona que ahí estaba situado el calendario azteca durante muchos años, hasta que finalmente es llevado al Museo Nacional en el siglo XIX, ahí incluso hay fotografías del mismo Porfirio Díaz, posando para los aniversarios de la independencia, en el centenario, y indudablemente es parte de un proceso también histórico. Oye, este Museo Nacional es… a ver si no me equivoco, voy aquí en frente de las cámaras, ¿verdad? Sí, nada más, dime. Este, se… o sea, todo el edificio se reconstruyó después en lo que es ahora… Así es. El Museo del Chopo. Sí. ¿Ese es el Museo Nacional? No. Este, lo que tenemos ahora fue la antigua Casa de Moneda. Ah, ok. La Casa de Acuñación, ¿sí? Durante el siglo XVIII, pues ahí se acuñaban la mayoría de los materiales necesarios para poder intercambiar los productos y crear consigo el comercio en la Nueva España, ¿no? Por eso, lo que era la antigua Sala de Acuñación, pues actualmente se remodeló y se exhiben ahora las exposiciones itinerantes, ¿no? Entonces, lo que era la antigua Casa de Moneda de 1700 y Cachito, ¿no? Se remodela, se deja el espacio libre con el proceso de la independencia. De hecho, pues ahí viene también la necesidad de Iturbide de crear un fondo económico para poder incentivar nuevamente el comercio en la Nueva España y es el primero que acuña o desarrolla los billetes en nuestro país. Una especie de vales, ¿no? Sí, claro, claro. Entonces, venía el escudo imperial, exacto, además el sello de Agustín de Iturbide del primer imperio y con eso, pues empezaba a tratar de darle circulación a la economía en esos años después de la independencia. Y entonces, bueno, nos quedamos en que este Museo de Antropología primero está ahí. Así es, primero se van congregando varias colecciones, hay una muy importante de un historiador coleccionista que es Lorenzo Boturini Benaducci, que no solamente es una avenida por aquí atrás. No es la avenida que casa por aquí. No, sino llevaba el nombre de un gran personaje. Y con él, pues, y muchos otros, las colecciones de Francisco Javier Clavijero, las investigaciones de muchísimos otros especialistas extranjeros y demás, pues se van a ir viendo poco a poco para crear los incipientes de nuestra historia nacional. Es decir, creando lo que se conocen como los famosos anales, es decir, los inicios de nuestra historia. Por eso la necesidad de rescatar y conocer estos museos. Claro. Y bueno, este edificio, tú decías, me estudié de Antropología, pues la arquitectura es específica de esa época. El arquitecto, de hecho, hace poco que falleció. Así es, el profesor. El profesor. Perdón, es que de repente nos ponen. Y cuando fue la independencia tuvieron que poner seguridad para resguardar las piezas del Museo de las Culturas. De hecho, recuerden que ya en 1825 son años posteriores al movimiento independencia. Digamos que estamos viviendo ya la época del México independiente. Es decir, la creación, el apogeo, el surgimiento de ideas nuevas. Por eso el desarrollo del museo. Claro. Entonces, tenemos un espacio que sí, indudablemente, necesitaba resguardo, pero no toda la gente podía entrar. Es decir, no era un museo público. Ah, no. No. El museo se va a convertir público hasta que llega Maximiliano. Hasta que surge el Segundo Imperio. Libera Maximiliano. Exactamente. Entonces, contrario a las ideas de aquellos momentos, incluso muchos historiadores han catalogado que Maximiliano era mucho más liberal que el propio Benito Juárez. Claro. Él abre las puertas de esa colección, de ese museo, para que los mexicanos puedan conocer finalmente de dónde vienen. O sea, no nos hubiera ido tan mal con Maximiliano. Pues no, yo creo que las condiciones hubieran sido diferentes. La figura incluso de este personaje, lo hemos platicado, pues era de apertura. Sí, claro. Muy contrariamente a la mayoría de los gobernantes que hemos tenido hasta la fecha, por lo menos en el caso de Maximiliano, sí hay registros de que él tuvo apertura y reuniones con grupos dispersos, grupos indígenas. Claro. Hay una reunión muy especial con indígenas Kikapús, ¿no? Toda esta serie de personajes allá del norte de nuestro país, y él los recibió para poder charlar con ellos sobre una problemática de tierras. Fíjate. ¿No? Hemos tenido alguna memoria, digo, muy reciente de aperturas con nuestros gobernantes relativamente a estas cosas. No. Pues parece que no, ¿verdad? No, entonces sí hay una perspectiva diferente de visualizar la realidad que nos rodea, que nos acontece. Por eso la importancia de regresar a este tipo de eventos. Claro, y conocer esta historia a través de los museos. Así es. No sé, como parte de la población, yo he ido al Museo de Antropología y de repente siento que es tan grande, tan vasta, que necesito varios días. De hecho, toda la parte del discurso curatorial, en cuanto me refiero al discurso curatorial, es decir, todos los investigadores que tuvieron que trabajar para crear un discurso. Hagan de cuenta que son como una enciclopedia. Claro. Así es. A ver, vamos a tomar ciertas temáticas, es decir, vamos a hablar de la cultura mexica, vamos a hablar de la cultura tatihuacán, de la cultura zapoteca. Entonces, tan solo imagínense la cantidad de información que había hace 50 años al respecto. Los inicios de una antropología mexicana, los grandes proyectos arqueológicos, de Tihuacán, Templo Mayor, que se dieron después, pues indudablemente van a necesitar también espacio para presentar esas piezas. ¿Por qué la importancia de representar o utilizar determinadas piezas y determinadas no? Por el espacio. Claro. Sí. Claro. Entonces, Pedro Ramírez Vázquez, que es el arquitecto de este museo, pues va a retomar varias de la arquitectura prehispánica para diseñar esta propuesta de un nuevo museo de antropología. Por eso encontramos, y la visualización me parece muy correcta, toda la parte inferior vamos a ver distribuidas las principales culturas de Mesoamérica. Sí, claro. Algunas incluso se han insertado poco a poco, como las culturas de Aridoamérica, que es toda la parte norte de estos indígenas Kikapús, Apaches, etcétera, etcétera, Yaquis, Mayos, etcétera, y que poco a poco van a tener un reflejo actual. Por eso en la parte superior, en el primer nivel, vamos a ver ese reflejo de esas antiguas culturas, que son todas las alas de etnografía. La etnografía, digamos, es una técnica que utiliza la misma antropología para hacer un registro cultural de cada uno de estos pueblos. Incluso la etnografía se puede hacer en la ciudad, se puede hacer en los campesinos, en las tribus urbanas, exactamente en nuestra realidad inmediata. Hacer un registro cotidiano de cómo viven, cómo proceden ante ciertos eventos, ciertas realidades. Y bueno, esta parte de abajo, nos dices, todas las culturas mesoamericanas y arriba. Encontramos precisamente esas alas de etnografía, entonces lo que vemos en la parte superior es un reflejo actual de esas culturas, que en algún momento, y con el paso de los procesos históricos, se transformaron. Por eso encontramos en la parte superior de la sala mexica, el reflejo con las culturas nahuas, por ejemplo, de esta meseta central. Entonces, cómo viven actualmente, qué realizan, qué tipo de rituales absorbieron con la religión cristiano-católica, cómo son finalmente esta parte de la absorción. Y pues realmente lo que somos, lo podemos encontrar ahí. Por supuesto. Por eso es, el museo se va renovando poco a poco, porque es un discurso que va cambiando con el proceso, con el tiempo mismo, que se va adaptando también cada cultura a las necesidades, a las herramientas, a los elementos que van surgiendo. Hablamos, por ejemplo, en algunos otros programas, en el caso, por ejemplo, de extracción del pulque. Antiguamente se utilizaba con una serie de herramientas naturales, y ahora no. Ahora, por ejemplo, utilizan envases de refresco como recipientes. Entonces, también es parte de una culturación que va recibiendo cada uno de estos grupos, ante el embate también globalizado de información, de elementos, de herramientas, etcétera, etcétera. Pero finalmente también la evolución cultural, ¿no, Juan? Exactamente. Finalmente los museos son parte de eso. Así es. Por eso en este crecimiento del conocimiento, pues los museos se fueron especializando. Dejaron de ser, a partir del siglo XX, lugares de lo raro, de lo exótico, y con esta apertura de ser espacios públicos, finalmente el gobierno se vio la necesidad de utilizarlos también. Por eso es esa conjunción como una herramienta pedagógica. Por eso los maestros insisten, tiene que ir al museo, investigar sobre la cultura tal, a ver un tema determinado. Pero no es ir y a ver la colección, qué pieza tan bonita, qué padre me gusta, no, sino todo lo que tú dices, el diálogo en conjunto. Afortunadamente en estos procesos nuevos de hace 30, 40 años aproximadamente, cuando los museos empiezan a despedigarse en nuevos temas, en el arte, en la antropología, en la historia, en las ciencias naturales, en fin, pues van surgiendo especialistas. Claro. Entonces el conocimiento sigue creciendo. Y lo que somos sigue cambiando. Exacto, por eso los museos, a partir de esa necesidad, pues empiezan a crearse en espacios de lo vivo, no de lo muerto. Por eso hay seminarios, hay cursos, hay especialidades, hay pláticas, visitas guiadas. Hay antropólogos. Exacto, porque finalmente el crecimiento de ese conocimiento es tan vasto y sigue cada vez, que la necesidad de estos especialistas y de estos espacios, pues va a ir una apertura. Claro. Entonces lo interesante de eso es acercarse, porque incluso en un museo no solamente hay antropólogos, historiadores, sino también hay diseñadores gráficos, hay ingenieros, hay arquitectos, hay administradores, hay pedagogos, hay muchísimos maestros que incluso trabajan junto con ellos para crear técnicas pedagógicas para acercar ese conocimiento y sea más digerible a los visitantes. Claro. Híjole, qué interesante. Ay, siempre nos tienen que estar marcando el tiempo, Juan. Ay, Joey, ya ves, uno que agarra plática, yo agarro plática con el que me pongan aquí, ¿verdad? Y luego ya no quiero que me corten. Claro, claro. Ay, no, déjame saludar a las escuelas antes de que yo nos diga adiós. Adelante, adelante, sí, por favor. Ok, rapidito y de buen modo, si no, aquí la jefa me golpea. Escuelas Conectadas, gracias por acompañarnos, 69, 12, 35, 56, 38, 104, 13, 17, 29, 30, 40, 41, 53, 58, 60, 63, 64, 71, 88, 98, 75, 88 y 28. Muchas gracias por acompañarnos. Qué bueno que están con nosotros y además lo que sigue, todavía tenemos programas. Y bueno, Martí nos mandó un mensajito pidiendo disculpas por no poder llegar, pero este, pues bueno, las conexiones. Entendemos, entendemos, ojalá y que nos siga viendo. Sí, esperemos que nos vean. Que nos haga preguntas, ¿no? Aprovechando que está aquí, Juan. Adelante. Dice, iba a leer las preguntas del programa anterior, pero no, esos no van, no, no van aquí. No, no podría responderla, Susana. No, creo que no. Dice la 78, Lulú, lástima que no puedo, no puedo ir. Martín, ay, no seas gacha, perdón, no seas mala onda. Sí. Dice, me conformo con ver a Juan. ¿Cómo que te conformas? Qué bárbaro. Qué mala onda, Lulú. Vas a ver, Lulú, ¿verdad? Te vamos a poner un tache. Ajá. Dice, a ver, una pregunta, ¿cuántas personas serían necesarias para abrir un museo? Pues incluso con una sola, porque tenemos museos comunitarios. Claro. Que incluso parte de alguna colonia o con la necesidad finalmente de tener un espacio diferente, un quehacer diferente. Claro, claro, claro. Una misma persona puede autogestionarse para crear un museo. De hecho, parte de lo que hemos nosotros trabajado en el proyecto de recorridos y visitas culturales es que los niños y los maestros puedan ser también parte de ejes creadores. Es decir, que ellos mismos puedan autogestionarse para poder desarrollar un proyecto expositivo. No necesitamos un lugar. Ahora los museos incluso pueden ser virtuales. Claro. Tenemos recorridos en salas o temáticas en internet. Entonces, no necesariamente debemos de tener un espacio enorme con todas las instalaciones modernas para crear un museo. La intención y lo importante es tener una idea, tener un tema y a partir de ahí irlo desarrollando qué es lo que quiero mostrar en ese museo. Claro, por supuesto. Y a partir de ese discurso, hacer una pequeña investigación sobre qué tipo de materiales necesito y con eso recopilar esos materiales. Incluso una misma fotografía puede ser una exposición. Incluso en la temática que nosotros siempre hemos manejado es el caso de los murales. Un mural es un museo. Es un museo, por supuesto. Sobre todo por los personajes, la temática histórica o simplemente el desarrollo de su propio tema nos lleva finalmente a mostrarlo. Pero la idea del artista, los colores, las texturas, los personajes son parte de un museo. En las escuelas, cada escuela podría tener su propio museo. Exactamente. Cada escuela podría finalmente tener su museo. Que cuente su historia. Exacto. O a lo mejor buscar un tema, no sé, a lo mejor una genealogía de las abuelas. Por supuesto. O algo de artesanía que tengan cerca de la escuela. Historias orales de la comunidad. Sin duda, ¿no? Y sería padrísimo, ¿no? Por supuesto. A ver si las escuelas nos agarran la onda, ¿les echamos el 20? Sí, sí, sí. Si les interesa, nosotros con gusto les podemos pasar como los tips. Claro. Los pasos necesarios, sobre todo para asesorar a los maestros. Porque finalmente necesitan una guía. Y obviamente, pues en el caso de las aulas, creo que el maestro podría ser el más indicado. Así es, así es. Y con todo gusto nosotros les podemos pasar esa información. Digo, creo que sería una experiencia muy interesante. Y como un proyecto escolar sería genial. Porque hay todas las materias. Además, porque incluso, pues, los incitivaría a los chavos a la investigación. Por supuesto. A poder adentrarse en una temática diferente. Y esa es la esencia de nuestro plan de estudios, metodología de proyectos. Así es. Exactamente, porque incluso, pues, cada, en la necesidad de una pequeña inauguración, algo simbólico. Claro. Obligaríamos a los muchachos a hacernos una visita guiada. A explicarnos en sí mismos su tema, su exposición. Así es. Pues ahí está la idea, a ver quién la cacha y luego, pues, no, y aquí los asesoramos. Claro que sí. Y, este, híjole, ya se nos juntó la chamba, Juan. Ya, ya, por aquí ya andan también los muchachos, ¿no? Ya desesperados y ansiosos. Por entrar, este, a su turno aquí en DGSTV. El último mensaje. Adelante, por favor. Te dicen, Juan, es la onda. Ah, muchas gracias. Es la onda. Este, muchas gracias, Juan. No, gracias a ustedes y ya saben que siempre es un placer estar aquí. Amenazaba con irse, pero no lo dejamos. Lo trajimos de una oreja. ¿A dónde vas? Algunos compromisos. Si el bigote está así, no es porque él se lo arregla, es que de ahí lo trajimos. Sí. Muy bien, nos vemos en ocho días. Sí, claro que sí. Y, este, y bueno, ya, esperamos tener ya preparado el tema para finalmente ya iniciar el ciclo. Y a Martín lo vamos a traer un día antes, yo creo. No voy a quedar de otro. Sí. Pues, muchas gracias. No se vayan. A continuación tenemos Iztapalapa, Raíces, Voz y Vida. Y el programa especial de protección civil también está ya listo para que ustedes participen en él. Mi nombre es Susana Argueta, no se vayan aquí en Dejes TV, te veo aprendiendo. Gracias. 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 Gracias.